Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su afición a MarcelaReyesDeHispanaRealizada.com, la comunidad donde las hispanas encuentran las herramientas, la motivación, la inspiración y todo lo que necesitan para alcanzar sus sueños en los Estados Unidos. Hoy tengo como invitada una bella colombiana, Sheila Toro. Sheila, bienvenida. Muchas gracias, Marcela, por tenerme en tu podcast de Hispana Realizada. De verdad que para mí es un súper, súper honor poder ser una de las muchachas, de las mujeres que hacen parte de Hispana Realizada. Bueno, Sheila, actualmente tú eres la asistente administrativa ejecutiva de la Asociación Hispana de Constructores de Georgia. Sí. Ah, pero además de eso, queremos saber quién es Sheila Toro. Cuéntanos en tus propias palabras quién es Sheila Toro. Bueno, yo soy una persona muy simple, Marce. La verdad es que mi espontaneidad es lo que me marca a mí como persona. Soy una mujer muy humilde, muy aferrada a Dios. Siento que nací para amar a Dios. Disfruto mucho el servicio a la comunidad, el servicio a Dios también, ayudar con los niños. Me encantan los niños. Yo siempre estoy sonriendo. No importa la dificultad, no importa lo que yo esté pasando. Muy rara vez tú te vas a dar cuenta si estoy triste o si tengo una situación muy fuerte en mi vida personal. Soy una persona que no me gusta demostrar como esa negatividad. Siempre estoy con una actitud positiva, sonriente, porque tú nunca sabes con una sonrisa a quién tú le puedas cambiar el día. Entonces, yo creo que esa es mi marca personal. Siempre estoy sonriendo, pero siempre estoy mostrando una sonrisa a la vida, a mis amigos, a mi familia. Amo mi familia, soy muy familiar. Y, por supuesto, mi hijo, que es mi felicidad. Sheila, ¿cómo llegaste hasta el punto donde te encuentras en estos momentos? El lugar donde estoy ahorita fue una de las cosas que me costó bastante. Es un trabajo en donde me dio mucho miedo empezarlo porque habían cosas que yo nunca había hecho antes. Hay unas ciertas responsabilidades del trabajo que yo no había experimentado antes. Y solo con ese detalle ya yo me sentía como que, oh my God, ¿será que lo voy a poder hacer? ¿Será que voy a alcanzar las expectativas de la directiva, de la asociación? Y este trabajo lo obtuve por medio de una dificultad que yo tuve en el trabajo anterior. A veces experimentamos rechazos en los trabajos y en nuestra vida personal. Enfrentamos situaciones en donde te sientes frustrada y no entiendes por qué te está pasando eso. Por qué ciertas personas, sabes, terminan como en celos o terminan como envidiándote o te hacen la vida imposible. A veces porque trabajar con gente es difícil y eso es algo que yo he sabido manejar, gracias a Dios, con paciencia, con amor, con tolerancia hacia las otras personas. Porque todos somos diferentes. Todos tenemos diferentes personalidades, diferentes batallas. Y fue algo que aprendí, bueno, he aprendido en mi vida, ¿no? Pero yo diría que los dos últimos años fueron unos años que me impactaron mucho en mi crecimiento personal y en mi crecimiento espiritual más que todo. Dios me ha ayudado a entender que a veces las situaciones, por muy oscuras y adversas que se vean, algo bueno va a salir de esa situación. Quería trabajar en una organización sin ánimo de lucro, que ayudara a la gente y más que todo con mi gente latina. A mí me gusta mucho trabajar con la gente hispana porque me gusta mi cultura. Me gusta mucho, soy muy orgullosa de mi cultura y amo apoyar a los latinos que vienen acá hasta Estados Unidos. Muchos, sabes, emprendedores, luchadores, cualquier asesoría, cualquier ayuda que yo les pueda dar concerniente a sus negocios, dónde pedir ciertas ayudas, dónde ir a ciertas capacitaciones que damos nosotros acá, etcétera, etcétera. Yo, sabes, disfruto esa parte de mi trabajo. Hasta ahora todo muy bien, me ha ido muy bien, gracias a Dios. Ellos están contentos, estamos haciendo muchas cosas nuevas. Este año en la asociación, eventos, estamos trayendo innovación porque hay que cambiar las cosas, ¿no? Hay que traer innovación, hacer cosas diferentes para que la gente vea un lado fresco de la asociación. Y es chévere, me gusta. Disfruto mucho los networking events que hacemos, los eventos de conexión de redes. Los talleres educativos son muy buenos porque son para los miembros y para los que no son miembros, pero yo también como que aprendo cada día, especialmente cuando hacemos los talleres educativos, aprendo muchas cosas del mercado, de la industria de la construcción, de las posibilidades que tienen las compañías cuando cumplen con los requerimientos para pedir gente de otros países porque hay esas posibilidades. Y son cosas que la gente no sabe. Entonces, a mí me gusta nutrirme de esa información para pues yo dársela en un momento oportuno a las personas que lo necesiten. Sí, muchas cosas que se aprenden acá. Sí, muchas cosas que se aprenden acá. Yo creo que depende del éxito de una persona, ¿sabes? Porque es bonito escuchar a las personas y también ver de qué manera recíproca tú puedes ayudar a esa persona. Sí. Actualmente eres una, eres vicepresidenta de uno de los clubes de Toastmasters International a quien yo quiero muchísimo. Tengo, fui, yo soy miembra, era miembra por muchos años y eso me ayudó a estar aquí donde estoy hoy día. Sí, sí. Pero cuéntanos, para las que no saben, Toastmasters International es una organización sin ánimo de lucro que ayuda a perder el miedo escénico que llaman, ¿no? Y a mejorar cómo comunicarnos en público. Y muy importante, no importa en qué profesión estés, definitivamente se los recomiendo a todos. Pero bueno, Sheila es vicepresidenta. Cuéntanos de esa experiencia, Sheila. Sí, bueno, soy vicepresidenta del comité de membresías, de membership, que, bueno, es un área muy esencial porque eres el primer punto de enlace cuando viene alguien nuevo, o un prospecto, o una persona que ya es miembro y tiene preguntas acerca de cómo mejorar. Pero yo lo que hago más que todo es ayudarlos con la inscripción que se hace por el teléfono, todo es electrónico hoy en día, y tomarles el pago, someter la aplicación en el sistema y asegurarme de que ellos reciban los logins, los credentials, para que puedan meterse en su portal y participar en todas las reuniones. Nosotros hacemos reuniones todos los miércoles a las 7 y 15, y es un meeting, es una reunión de una hora y 10 minutos en donde tú preparas una speech, y es organizado, o sea, el primer libro son 10 speech, son 10 proyectos, y es a tu propio tiempo, o sea, no es como que tienes una fecha que los tienes que terminar, pues obviamente entre más rápido lo hagas, más rápido obtienes tu certificación de comunicador competente. Y es una certificación que te empodera a nivel internacional, o sea, te da una credencial y dice, ok, ella está capacitada para presentar y es buena comunicadora. Entonces, es bonito porque la comunicación es súper importante, es súper importante, siempre ha sido importante, y hoy en día es algo que las empresas ven mucho, y es la manera como tú te expresas, lo que tú transfieres, si transfieres timidez, si transfieres inseguridad, si transfieres seguridad, cuál es el tono de tu voz, qué es lo que tú estás transmitiendo. Entonces, el body language también influye mucho, entonces ellos te enseñan, y a mí me encanta porque como a mí me ha ayudado mucho, yo también me identifico y pues trato de transmitir ese valor a las personas que nunca han hecho algo así, y les hablo de la organización y de lo que hacemos, y es muy bonito, es como una retroalimentación, ahí todo el mundo se promueve el uno al otro, nos damos feedback, nos damos crítica constructiva, y como que todos nos ayudamos, nos ayudamos y es chévere, es bonito, me gusta mucho. Qué bueno, sí, yo de verdad la recomiendo, todos deberíamos pasar por tus manos, porque de verdad ayuda mucho a mejorar nuestras destrezas de comunicación. No, de verdad que sí, y créeme que cuando yo empecé, no hablaba como hablo ahora, o sea, a mí me daba unos nervios, se me sudaban las manos, tartamudeaba, me tocaba el pelo cada dos minutos, todavía me lo tocó, es como una manía, pero las muletillas, el vocabulario no estaba tan fluido como lo tengo ahora, mi inglés ha mejorado mucho, entonces definitivamente Toastmasters International es algo que todos deben hacer, y siempre hay un club cerca de tu casa, de tu área, así que sería bueno, si hay alguien que está interesado, que lo busquen en internet, y siempre hay un club cerca de tu casa, que te puede, sabes, ayudar a tomar ese paso de crecimiento personal. ¿Ya? Tú eres inmigrante, bilingüe, bicultural, porque llevas muchos años viviendo acá. ¿Cuáles son, ha sido alguno de los retos más difíciles que has tenido que afrontar en este país? Bueno, el reto más difícil, yo creo que puede ser el mismo que todos los inmigrantes padecen aquí en Estados Unidos. Yo luché mucho para tener mis documentos, tuve muchos delays, muchas trabas, es más, llegó un momento en que me habían negado la residencia, llegué a un punto en que me habían negado la residencia, y tenía hasta carta de, para ir a salir del país, y bueno, con una buena abogada, que la recuerdo mucho, una abogada cubana, ella, en West Palm Beach, me ayudó, ellos eran unos abogados de una organización sin ánimo de lucro también, que ayudaban casos especiales así, y bueno, gracias a Dios todo salió bien, siempre me aferré mucho a Dios, yo creo que uno no debe aferrarse a Dios solo en los momentos difíciles, de, sabes, cuando tú tienes una urgencia como el 911, ¿verdad? Pero uno tiene que siempre darle las gracias a Dios por todo lo que Él hace, porque Dios es bueno, Dios te trajo, nos trajo a este país, no para quedarnos estancados, no para quedarnos, sabes, en un trabajito, en donde a lo mejor no estás contenta, en donde tú no te sientes realizada como mujer, o como profesional, tienes que, tenemos que ser valientes, a veces nos da miedo, mucho miedo, yo he enfrentado muchos miedos en mi vida, yo era una persona que sufría mucho de ansiedad, en el 2010, 2011, esos años fueron muy terribles para mí, porque yo sufría de, hasta ataques de pánicos, sufría yo, y de nuevo, Dios, y, sabes, mi mamá, las oraciones de mi mamá también me ayudaron muchísimo a recobrar ese, esa valentía, esa seguridad de mí misma, la oración me ha ayudado muchísimo a vencer mucho de mis miedos, y, y bueno, hoy en día ya soy ciudadana americana, gracias a Dios, mira que, que tan especial es Dios, que ya yo, se lo venía, porque era un anhelo que yo tenía, después de que obtuve mi residencia, en el 2013, yo le decía, ay señor, Dios mío, que, que, que este proceso sea rápido, porque ya yo quiero, ya yo quiero ya salir de esto, y, y fue, fue un proceso lento, pero, me, me convertí, me hice ciudadana, el mismo, el día de mi cumpleaños, este año, el 8 de enero, me llegó el día, wow, es como si hubieras vuelto a nacer, sí, no, y era un regalo que yo esperaba, yo decía, Dios mío, el día que yo me haga ciudadana, yo voy a hacer un party, porque, era, sabes, era como una lucha, una lucha, y mi caso se demoró para, se demoró más de lo debido, usualmente son 120 días, eh, que te dan para que te llegue la última carta, para que vayas a, a la cita, a mí se me demoró como, casi seis meses, entonces, eh, el señor, pa, me la, me la, me la trajo la cita, en mi cumpleaños, como para que, de regalo, celebrar a doble, no, por un solo acontecimiento, sino por dos, exactamente, fue un día muy lindo, para mí, este año ha sido un año, lleno de sorpresas, y, y muchas bendiciones, y lo que viene, lo que viene, es mejor, siempre es mejor, sí, bueno, y hablando del pasado, sí, ¿qué harías diferente? ¿qué harías diferente? más paciencia, más paciencia, con las cosas, que, que Dios ya prometió, para nosotros, y el problema, yo creo que a veces, muchas veces, y yo creo que es naturaleza humana, nos desesperamos, y queremos hacer las cosas, a nuestra manera, queremos manipular, la situación, y querer hacer las cosas, a nuestra manera, y, yo creo que me apresuré, en, en varias ocasiones, me apresuré, y me equivoqué, en el amor, y, y bueno, son cosas que uno aprende, yo creo que, it's meant to be, son cosas que tienen que pasar, y, y nunca es tarde, para, para empezar de nuevo, para hacer las cosas bien, para no hacer los mismos errores, porque si estamos cometiendo, los mismos errores, ya eso es, como, locura, ¿verdad? Pero, yo creo que, sí, paciencia, y más, más tolerancia, más que todo, con, con ese ser querido, con esa persona, con, con nuestro cónyuge, y, todas las cosas que yo viví, en el pasado, todas, son para, fueron para ayudarme a mí, a ser mejor persona, porque, como dice la, la palabra, ¿no? En Romanos 8, 28, dice, todas las cosas que nos pasan, son para bien, a los que aman, a Dios, y eso fue lo que me pasó a mí, no, nada fue, sí, fueron situaciones difíciles, que tú dices, wow, como, como pude hacer eso, o sea, pero, normal, yo, yo tengo paz, tengo mucha paz, estoy contenta, estoy muy feliz, con, mi, mi pareja actual, si Dios quiere, ya pronto, nos vamos a, a unir, como Dios manda, y, bueno. Sheila, actualmente, ¿cuáles son tus anhelos? Actualmente, bueno, tengo mucho anhelo de viajar, primeramente, quiero ir a visitar una amiga, que quiero mucho en Perú, y quiero ir a Colombia también, tengo planes de ir a Italia, a visitar a mi abuela, que vive en Milán, tengo, tengo anhelos de viajar, quiero ir a México también, con mi novio, a conocer, muchas cositas que quiero hacer, viajar es una de mis pasiones, últimamente no he viajado mucho, solo aquí dentro de los Estados Unidos, porque he estado ocupada, he estado, sabes, como tratando de, de mejorarme yo, personalmente, enfocándome en mí, en realidad no, no he tenido tiempo para coordinar, viajes internacionales, pero me encanta viajar, es lindo conocer otras culturas, otros lugares nuevos, la historia que tiene cada lugar, es muy especial, entonces, eso es uno, definitivamente uno de mis anhelos. Bueno, ¿y cómo se ve Sheila en cinco años? Bueno, a nivel profesional, me veo ya con un negocio, mi pareja y yo tenemos unos planes de, de poner negocios, porque nos hemos dado cuenta que, sabes, trabajar para, para alguien, puede ser algo en donde te pueda beneficiar temporalmente, pero siempre es bueno también uno buscar la posibilidad de hacer, construir lo tuyo, entonces estoy en esa, en ese, en esa, yo no diría que transición, todavía no estoy en ese, en ese nivel, pero sí estamos poniendo ideas juntos, él es muy, él le gusta soñar también, le gusta, y es muy emprendedor, es un muchacho que, con solo tener, los papeles de DACA, ha logrado mucho, yo lo admiro a él, en ese sentido, es un muchacho que, ha luchado por lo suyo, es muy trabajador, y, y de hecho, su papá, siempre fue un hombre negociante, mi mamá siempre ha sido una mujer negociante, entonces, como que tenemos eso, en afinidad, y, algo, algo va a salir, yo en cinco años, me veo ya con un negocio, independiente, trabajando juntamente con él, me veo casada, obviamente, nunca me he casado, tengo 33 años, nunca me he casado, y, sí, es uno de mis, de mis anhelos, establecer ya, mi familia, por qué no, tener un hijo más, o dos, no sé, los que me dé Dios, y, por supuesto, viajar, viajar mucho. Bueno, tienes muchas cosas por hacer. Sí, sí, ¿cuál es tu idea de felicidad? Mi idea de felicidad, bueno, mi hijo es mi felicidad, verlo a él feliz, me hace muy feliz a mí, ahorita que él está de vacaciones, de verano en Florida, con la familia de su papá, lo veo que está tan contento, con sus primitos, con su familia, y a él lo ama mucho, lo quieren mucho, entonces, verlo feliz a él, me hace muy contenta, a él le gusta mucho, el básquetbol, entonces, la escuela donde va a empezar ahora, este nuevo año escolar, tiene una liga muy fuerte, en lo que es el básquetbol, y le voy a seguir inculcando, el deporte, porque, él es como una, una, un tesorito, que hay que invertirle, entonces, verlo feliz a él, es mi felicidad, tener a Dios en mi corazón, es mi felicidad también, yo no sé, qué haría, o dónde estaría ahora, en realidad, si yo no tuviera, ese, esa, esa roca, ese respaldo, ese sustento diario, que yo recibo, cuando yo, le pido a Dios, fuerzas nuevas, porque hay veces, que no me siento con ganas, hay veces, que estoy aburrida, hay veces, que me siento cansada, físicamente, mentalmente, agobiada, porque, el estrés de cada día, te puede traer, ese desgaste espiritual, entonces, yo diría, que mi felicidad, es saber, que no importa, lo que pase, yo cuento, con esa personita, que está arriba, que es mi padre celestial, y él es el que me va guiando, definitivamente, esa guía, esa guía, que yo tengo, de Dios, del cielo, es la que, me da esa esperanza, de que podemos lograr, todo lo que nos propongamos, si tomamos acción, obviamente, hay que ser valientes, y, sabiendo que, Dios está con nosotros, y que Dios nos va a ayudar, entonces, esa es mi felicidad, también. Bueno, eres una mujer, aún muy joven, pero, en 33 años, que dices que tienes, si no, no te ves de 33 a propósito, te ves mucho más joven, y muy hermosa, también, ¿cuál ha sido tu mayor logro, hasta este momento? Mi mayor logro, hasta este momento, bueno, yo diría, que, aparte de mi trabajo, ahorita, no, no es todavía, donde quiero llegar, yo quiero, yo, yo, yo diría que, la radio, yo estoy haciendo radio, actualmente, es una, es una radio, latina, contemporánea, cristiana, es una radio, muy moderna, y, bueno, las cosas se dieron, de una manera, muy espontánea, yo había tomado, dos certificaciones, hace, más o menos, como tres años atrás, en el sur de la Florida, habían unos estudios, unos, unos talleres, que estaban haciendo de locución, dirigidos por unas radios, que ya llevan tiempo, Almavisión, hice, hice un taller, de locución con Almavisión, hice otro con la nueva, que es 88.3 FM, que es una radio, que está abierta, para toda la audiencia, y, y aprendí, aprendí mucho, y yo dije, ok, a lo mejor, ahora no es el momento, de entrar a la radio, porque estaba en, en otra, en otra situación, y, de esas cosas, que hace como, más o menos, seis, siete meses, se me abrió la oportunidad, se me, se me dio la, la, se me abrió la puerta, y, y tenía miedo de empezar, no estaba muy segura, si era lo que quería hacer, pero, ha sido una experiencia, muy bonita, yo estoy en un show, que se llama, vive tu mañana, de lunes a jueves, de siete y media, a diez, pero por mi horario, de mi trabajo, pues yo solo puedo ir, de ocho, a nueve y media, y, es, es chévere, porque hablamos, de noticias importantes, hablamos un poquito, de la palabra, hablamos de, ahorita estamos hablando, mucho de fútbol, con todo esto, del mundial, del world cup, y, me ha dado, mucha seguridad, de mí misma, he conocido gente bonita, también, en la radio, he tenido la oportunidad, de entrevistar, vía Skype, grandes, exponentes, de la música cristiana, salmistas, como por ejemplo, Ingrid Rosario, redimido, eh, ¿quién más? han habido varios, artistas cristianos, que he tenido, el honor, de, de estar incluida, en la entrevista, y, y ver, la diferente, perspectiva, que ellos tienen, cómo llegaron ahí, qué es lo que hacen, diariamente, su rutina, es chévere, es interesante, ver personas, que están, wow, o sea, les está yendo súper bien, tienen mucho éxito, y sobre todo, lo hacen, para, esparcir, ¿no? las buenas nuevas de, de Dios, así que es bonito, es bonito. Yo diría que ese sería, uno de mis mayores logros, porque, a veces, a veces hacemos, por ejemplo, yo tomé esas certificaciones, sabiendo, que algún día, iba a trabajar en la radio, no, a lo mejor, no lo había perseguido, agresivamente, pero, se me abrió la oportunidad acá, y pues, no, no, no dudé, eh, ni un momentito, en, en pensarlo, ni nada, sino que dije, yes, I'll do it, y, y esto, es lo que estoy haciendo ahorita, actualmente, sí. Bueno, para terminar, ¿qué le recomendarías, a las hispanas, que buscan alcanzar sus sueños, aquí, en los Estados Unidos? Bueno, yo les diría, que, además, aparte de tener, fe, no, que tu fe no flaquee, persistencia, saber, saber lo que quieres, y, hacerlo, perseguirlo, no importa, que la situación, se vea difícil, o que algunas personas, te digan, tú no puedes, come on, o sea, tú, tú, tú no, tú no vas a poder llegar, porque van a haber personas, que, te van a tratar, de poner duda, te van a tratar, de sembrar miedo, porque hay personas, que, como no lo pueden hacer, entonces, eso es lo que quieren transferir, yo diría, que no le prestes atención, a las voces, al ruido, que está al lado, a los lados, sino, saber, qué es en realidad, lo que tú quieres, con mucha fe, y, perseverancia, o sea, las cosas no llegan, de una vez, a veces las cosas, toman tiempo, pero cuando llegan, tienes que estar preparada, entonces, eso es lo que yo le diría, a todas esas mujeres, emprendedoras. Sheila, muchísimas gracias, fue un placer, tenerte en Hispana, Inspiración Hispana, de Hispana Realizada, de verdad, eres una gran inspiración, para muchas, tu perseverancia, tu transparencia, y tu deseo, de salir adelante, te van a abrir, muchas más puertas, más, así que, de verdad, de todo corazón, te agradezco, mi invitación. Sí va a ser, gracias a ti, por hacerme, partícipe, de este gran proyecto, que me parece, muy, muy lindo, y, guau, es un privilegio, gracias, te quiero mucho. Y yo a ti. Bueno, y a todas, muchísimas gracias, por escuchar, y espero, vuelva de nuevo, en los corredores virtuales, de Hispana Realizada, .com, en persona. Gracias y hasta la próxima. Gracias y hasta la próxima.